Mayagüez pensando en el bienestar de sus comunidades. Hoy estamos aquí en la comunidad de El Guananal Palmira entregando 107 gafas para un mejor bienestar de la comunidad a las personas que previamente se han hecho el examen con el optómetra y como resultado la entrega de los lentes que les hizo Mayagüez. ¿Qué es lo que se ha hecho en la comunidad de El Guananal Palmira? Pues de verdad es algo muy bueno, muy oportuno, porque pues hay personas, como bien lo pudieron ver, hay personas que no tienen el acceso directo o acceso monetario para adquirir estos implementos para un mejor vivir, una mejor educación en caso de los niños que se vieron, en su mayoría fueron estudiantes que se vieron muy beneficiados con estas gafas y pues la verdad satisface mucho de ver la alegría de los niños al recibir las gafas y ver que pues les mejora la calidad de vida. Muchas gracias por el aporte que nos están dando. Es muy difícil estudiar con una dificultad visual porque estoy bastante afectada, pero gracias a Mayagüez en ese momentico puedo tener más comodidad en lo que es mis estudios. Mayagüez es uno de los ingenios que caminan por el pueblo, por el corregimiento. Hay otras empresas que ni siquiera dicen vamos a alguna ayuda o algo, no sé, no benefician a la comunidad, mientras que Mayagüez y es de admirar, es de admirar una empresa genial que haga una cosa de estas a la comunidad. Estoy muy agradecida por el ingenio Mayagüez, por este aporte tan maravilloso que ha hecho con nosotros, a toda la comunidad, por nuestra vista. Muy buena la estudiar de Mayagüez porque nos da gafas para poder ver. Hoy la comunidad de Guanabana se sintió muy satisfecha con esta donación que hace el ingenio Mayagüez para mejorar su calidad de vida. Yo nací ahí criada aquí en Guanabana y me gusta mucho cantar y me gusta mucho bailar. Y estoy muy agradecida con Mayagüez porque nos mandó estas gafas y con eso voy a poder ver mis letras del bingo, mis números del bingo, los veo más claritos. Mayagüez, gracias por regalarnos las gafas. ¡Mi mejor vecino! ¡Mi mejor vecino! Mayagüez es desarrollo sostenible en las comunidades. Mayagüez, eres mi mejor vecino. Mayagüez, en Guanabana te llevamos en el corazón. ¡Mi mejor vecino! ¡Mi mejor vecino! ¡Mi mejor vecino!